... Hace dos años que trabajaban en la construcción de estas viviendas por ayuda mutua. La cooperativa, llamada Covimpi, tiene 13 años de constituida. Son 22 viviendas para personas con distintas discapacidades motrices, construidas con todas las comodidades para que puedan desplazarse sin problemas dentro de la casa. Además cuenta con un salón multibus. Me va a cambiar porque la casa es nueva, es accesible totalmente ante, por ejemplo, el baño, que generalmente para nosotros en las casas es muy complicado acceder por las puertas, para circular con las sillas, bueno, y para acceder a todas las casas, circular por todas las habitaciones, por la amplitud, por la accesibilidad de la calle, de las veredas. ¿Nos vas a invitar a conocer tu casa? Sí, cómo no. Bueno, ¿qué número te tocó? La 4. La 4. Sí. Con suerte la 4. Sí, porque acá no, cero escalón y mucho espacio, como ves. Las puertas todas son. Sí, todas cambias. Ah, muchas. Sí. Eso te va a permitir a ti... No minimizarme sola para distintos lugares de la casa. No minimizarme sola para todos los lugares de la casa. Gracias.